Llegó la patria He visto llegar hacia ti Porque me amas, porque me amas El feliz estoy Recuerdo me hará renacer El pasión, el amor Que siento por ti Hoy que vuelve a mi amor Hoy que todo, todo cambió No hay tristeza, tampoco hay alto Ni menos dolor Hoy que vuelve a mi amor Hoy que todo, todo cambió No hay tristeza, tampoco hay alto Ni menos dolor Hoy que vuelve a mi amor Porque me amas, porque me amas De feliz estoy, tu recuerdo me hará renacer El amor que siento por ti No hay que volver a mi amor, no hay que todo, todo cambió No hay tristezas, tampoco hay arco ni menos dolor No hay que volver a mi amor, no hay que todo, todo cambió No hay tristezas, tampoco hay arco ni menos dolor Y tú vuelves a mi amor, después que todo, todo cambió Hoy te canto así, hoy en la morgia Hoy, amor, ay Hoy que vuelves a mi amor, hoy que todo, todo cambió No hay tristezas, tampoco hay arco ni menos dolor Hoy que vuelves a mi amor, hoy que todo, todo cambió No hay tristezas, tampoco hay arco ni menos dolor No hay tristezas, tampoco hay arco ni menos dolor Gracias.